Hola, soy Blancaro y quiero mandar un saludo para Brian Díaz y felicitar también a su página Tiempo Experimentario que llegó a los mil suscriptores de YouTube, que me cae de darte lo mejor, que te digan así los éxitos en este momento. Te mando un fuerte abrazo, suerte muy bien. ¡Gracias!